Gracias. Una de las últimas charlas que ya tenemos en este ciclo que hemos promovido durante el primer semestre, este inicio de año, los mejores deseos. Para nosotros es gratificante brindarles herramientas a todas las personas de la comunidad universitaria que les permitan mejorar sus actividades, tanto en la parte docente, en la parte administrativa. Y un hecho muy principal es que se les está brindando también licenciamiento a los estudiantes. Entonces, estamos llegando a toda la población con licencia de ofimática y esperamos que sean de provecho principalmente para todos. Es importante mencionar que con Teams tenemos una separación de la vida personal, de la vida laboral. Es importante señalar que precisamente hay una comunicación directa, instantánea por medio de los mensajes con toda la población, como ya indicaba, entre docentes, con los estudiantes que pueden crear equipos, canales, y ya lo vamos a ver en la capacitación, sin necesidad de brindar nuestro número de teléfono, WhatsApp, Telegram o esas herramientas que no son del todo aptas, ¿verdad? Para la comunicación a nivel organizacional. También con Teams tenemos una protección a nivel de software y que nos va a proteger a nivel de seguridad informática de lo que es el ransomware por medio de las medidas de seguridad que se logran aplicar. Entonces, espero que sea de provecho y desearles los mejores deseos en este semestre, primer semestre de 2024. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias, Jairo. Para poder abarcar todos los contenidos que tenemos preparados para esta mañana, vamos a abrir el espacio de consultas al final y comentarles que en este momento, por un tema de orden, porque somos muchas personas en la sala, tenemos los micrófonos y las cámaras desactivados. Igual, al final de la sesión, si alguna persona quiere participar, le estaríamos habilitando los permisos para el micrófono. Y a lo largo de la sesión, pueden colocar sus consultas en el chat y el equipo del Centro de Informática vamos a estar dándoles respuesta. Procedemos ahora con la capacitación a cargo de la señora Geisel Castro Araya del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje Protea y el señor Luis Diego Rivas Jiménez del Área de Atención a Usuarios del Centro de Informática. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto compartir esta capacitación con ustedes y poder, como lo dijo ahora Jairo y Melisa, algunas de las posibilidades que tiene esta herramienta de Teams para la comunidad universitaria y ver de qué manera nos puede apoyar en nuestras labores, tanto administrativas como docentes. Vamos a iniciar contándoles que, bueno, para nosotros es muy importante saber el conocimiento básico que ustedes tienen en la herramienta de Teams. Y a raíz de, bueno, pues precisamente estas respuestas, la idea es que se puedan ir generando una serie de materiales adicionales para que ustedes puedan utilizarlos e ir desarrollando, pues más competencias y habilidades en el manejo de esta plataforma. Entonces, les agradezco que nos, si nos pueden responder, este diagnóstico que son como tres preguntitas de escala Likert muy corto y nos puede ayudar bastante. Muchísimas gracias más bien por colaborarnos. Para iniciar esta capacitación, la idea es que podamos comprender un poco lo que, los beneficios, también las limitaciones que tiene toda esta plataforma, y algunas posibilidades para gestionar nuestro trabajo desde la parte de la información, almacenamiento, comunicación, contenido, y las posibilidades de colaboración en equipo que vamos a tener con todo el kit, digamos, que nos trae esta herramienta. Para iniciar, vamos a pedirle al compañero Luis que si nos puede ayudar con el tema de cómo acceder a la cuenta y cómo aprovechar la posibilidad de, digamos, de personalizar nuestro perfil, precisamente para tener esta información tan importante que tal vez algunos de ustedes ya tengan acceso a la cuenta, pero tal vez algunos no. Entonces, para poder iniciar con eso, para que ojalá, si no tienen acceso, puedan accesar, vamos a arrancar con Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles la herramienta. Todos, docentes, estudiantes y administrativos, tenemos acceso a la plataforma de Microsoft 365. Tenemos un licenciamiento el cual nos permite hacer instalación de las aplicaciones de Office, de Ofimática, hasta en cinco dispositivos. Entonces, ese es uno de los beneficios que nos brinda esta licencia. Entonces, si ustedes tienen una computadora o necesitan descargar alguna aplicación de Ofimática, como Word, Excel, PowerPoint en el celular, lo pueden hacer sin ningún problema. Inician sesión con su cuenta y ya va a estar activa esa aplicación. Si no tuviesen acceso, pueden anotarlo por medio del chat o bien pueden enviar un correo al 65000 arrobaucr.ac.ucr y nosotros le podemos ayudar con el restablecimiento de la contraseña o asignación de la licencia si no la tuvieran. Otro dato importante es que ustedes pueden restablecer su contraseña. Ya hemos habilitado la autogestión para poder realizar este proceso. Y si tienen algún problema, hacen clic en donde dice he olvidado mi contraseña en el formulario de inicio de sesión y lo que va a hacer la plataforma es enviarles un código a su correo institucional para que lo puedan restablecer. Entonces, esos serían, digamos, como los procesos para poder iniciar sesión. Bueno, podemos acceder desde cualquier navegador. Puede ser Edge, Chrome, Firefox y podemos ingresar al siguiente enlace que sería microsoft365.com e iniciamos sesión con nuestra cuenta. Otro aspecto importante es que de momento no están sincronizadas las cuentas del portal con las de Office. Entonces, por un lado tenemos la autenticación del portal y de mediación y de todas las plataformas de la universidad y por otro lado tenemos la autenticación de Microsoft. Entonces, no son las mismas contraseñas. La recomendación para facilidad del usuario es que utilicen la misma contraseña para ambas aplicaciones y así manejan una única contraseña. Entonces, puede existir esa posibilidad. Una vez que ustedes inician sesión, les va a aparecer un portal similar a este en el cual si necesitan descargar el instalador de Office, lo pueden hacer desde el botón donde dice instalar y mucho más y aquí se descargan las aplicaciones de Microsoft o lo pueden utilizar vía web en línea a través de este botón del menú y aquí podemos encontrar las aplicaciones que están online como Word, Excel, PowerPoint. Podemos encontrar Teams también. Podemos encontrar OneDrive. Con respecto al OneDrive, todas las cuentas tienen un tera de almacenamiento. Entonces, ustedes pueden sincronizar sus carpetas locales de la computadora directamente en Anu y gestionar ahí los respaldos que sean necesarios. Como les dije, pueden encontrar otras aplicaciones como formularios, planner para gestión de tareas, listas de asignaciones, to-do, calendarios y básicamente los invito a que visualicen todas las aplicaciones que están aquí, que son bastantes y traten de ver cuáles realmente les puede funcionar para sus quehaceres diarios o para sus labores de docente. En esta capacitación, de forma puntual, nosotros vamos a trabajar con Teams. Nosotros, como les dije, podemos acceder desde el navegador y aquí ya nos va a cargar la herramienta. O bien pueden instalar la aplicación directamente en la computadora. La recomendación es que le instalen la aplicación en la computadora o en el celular. Es como mucho más versátil en ese sentido y también van a tener habilitada el tema de notificación que quizás en el navegador no sea, digamos, como tan preciso. En cambio, ustedes pueden instalar Teams en el celular y si tienen alguna llamada o si tienen algún mensaje, de forma automática ya el teléfono les va a notificar. Al igual que aquí en la aplicación instalada en el equipo, ya salen los mensajes aquí como una alerta o una notificación. Otra particularidad, otro beneficio de instalar Teams en la computadora es que ustedes pueden asociar diferentes cuentas. En cambio, a nivel web, no. A nivel web, nada más pueden utilizar la cuenta de UCR. Aquí no. Aquí yo estoy utilizando mi cuenta personal de UCR. Aquí estoy utilizando la cuenta de capacitación. Aquí estoy utilizando otra cuenta de otra universidad. Y, simple y sencillamente, yo me paso de una cuenta a otra. No es necesario que yo cierre sesión e inicie sesión en otra cuenta. Simple y sencillamente, yo desde la aplicación asocio todas las cuentas. Y nada más me paso. Igual, aquí, donde accedí, en la parte superior derecha, donde se visualizan todas las cuentas, también podemos visualizar la configuración del perfil. En donde podemos visualizar nuestro nombre, el correo electrónico. Podemos cambiar la imagen de forma automática. Se carga esta imagen por defecto, que son las iniciales. Microsoft, al ser una empresa estadounidense, ellos, a nivel de iniciales, ellos utilizan la primera inicial del primer nombre y la primera letra del segundo apellido. Entonces, puede ser que no les aparezca la inicial del nombre y el primer apellido. Si no les va a aparecer la inicial del primer nombre y el segundo apellido, para que lo tomen en consideración. Pero la recomendación es que cambien esta imagen por defecto y pongan su fotografía. Otro aspecto que podemos cambiar acá es el estado. El estado de disponible, ocupado, no molestar, vuelven a seguir, desconectado. Eso es porque nosotros, a nivel del chat, tenemos sincronizado todo el directorio. Todo el directorio de estudiantes, docentes, administrativos. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí en Navarro Buscar, ustedes con la cuenta institucional le pueden mandar un mensaje a cualquier persona. Ustedes inclusive le pueden enviar un mensaje a don Gustavo y ahí ya le pueden escribir o le pueden llamar directamente por Teams. Entonces, a nivel de estados es de suma importancia porque, por ejemplo, aquí me indica que Patricia Agüero está en rojo. Eso significa que está ocupada. Entonces, yo a la compañera no le voy a llamar porque en Teams dice que está ocupada y puede ser que esté en una reunión, que esté en una llamada. Ah, ok. Aquí me indica que está en una llamada. Entonces, si yo vengo y yo le llamo, probablemente no voy a recibir respuesta. En cambio, aquí yo tengo a la compañera Alejandra que dice que está disponible. Entonces, probablemente yo le escriba o le llame y probablemente me conteste. Que no necesariamente este estado, la persona lo actualice en función a sus quehaceres. Puede ser que ella esté disponible y la aplicación lo haya dejado así, pero en realidad está ocupada haciendo otra cosa. Entonces, la idea es que traten de utilizar Teams para también darle visibilidad al estado o a lo que ustedes están haciendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy presentando. Entonces, si ya yo estoy disponible para poder atender alguna llamada o atender a un estudiante o atender mensajes, entonces me pongo como disponible. Si estoy haciendo otra cosa y ahorita en este momento no puedo atenderles, entonces me pongo en estado ocupado. En estos estados usted le puede configurar una duración, ¿verdad? O sea, que el estado se defina por todo el día o se defina por dos horas o por media hora y al finalizar ese plazo, usted regresa al estado original. Ahora, ustedes pueden definirle en qué ubicación de trabajo están, si están en oficina o están en teletrabajo. Entonces, ustedes lo pueden definir y así también le dan visibilidad a las otras personas para que ellos sepan en dónde es que usted está laborando. Y por último, nosotros podemos definir estados de ausencia, que esto se aplica o se configura cuando ustedes están en una incapacidad o están de vacaciones o simplemente están fuera de la oficina. Entonces, si una persona viene y les envía un mensaje, la herramienta de forma automática le va a responder con este mensaje de ausencia. Entonces, hola, buenos días, en este momento no le puedo atender porque estoy de vacaciones, regreso tal día y ustedes pueden hacer uso de las menciones. Entonces, cuando yo escribo un arroba, aquí me va a salir todo el directorio y si yo en mi ausencia le legué mis funciones a otra persona para que las atienda, entonces yo le puedo decir, en este momento no estoy, pero arroba Patricia Agüero les estará ayudando con cualquier consulta o cualquier emergencia. Cuando seleccionamos a la persona, el nombre va a salir en un hipervínculo y este hipervínculo, cuando la persona hace clic, ya se le va a desplegar el chat con la persona que yo hice mención y ya le va a poder contestar. El programar un mensaje de este tipo se hace desde este botón que está en la parte inferior de la pestaña y aquí ya pueden definirle cuál es el tiempo que van a estar configurando este mensaje. De mi parte, esto sería todo de momento. Entonces, los dejo con Hazel para que continúe con la capacitación. Gracias. Muchas gracias, Luis. Vean que son bastantes las posibilidades de configurar nuestro perfil y también apoyarnos en nuestras labores, tanto presenciales como remotas. Ahí vamos a ver algunas en el transcurso de este espacio de capacitación. Bueno, vamos a hablar ahora de los beneficios. Realmente, esta herramienta es una herramienta que tiene integrada otras aplicaciones, ¿verdad? Que Microsoft 365 incorpora, por ejemplo, todo lo que es ofimática y también incorpora OneDrive, que es, digamos, como tener un espacio de almacenamiento, como lo mencionó ahora Luis de Untera. Y también incorpora otras herramientas que nos permiten colaborar, que nos permiten planificar, que nos permiten hablar por teléfono y otras cosas que vamos a ir conociendo poco a poco. Estas ventajas, digamos, sobre todo van enfocadas en que podemos trabajar con personas que estén en diferentes escenarios. Es decir, una persona puede estar en oficina, otra puede estar en su casa, otra puede estar incluso fuera del país y podemos estar trabajando de manera simultánea en diferentes documentos o reunidos, sin importar, digamos, las distancias, que eso es algo que ya nosotros sabemos que se puede hacer igual con Zoom y con otras herramientas. Pero digamos que aquí tenemos la ventaja de tener todo integrado. Tenemos los documentos, tenemos la posibilidad de llamarnos, tenemos la posibilidad de ir haciendo todo en tiempo real. Entonces, esta colaboración que permite los documentos, como, digamos, los de Word, los ojos de cálculo, las presentaciones, hace que podamos hacer uso más eficiente del trabajo colaborativo porque no necesitaríamos, digamos, estar trabajando en documentos de manera offline y estándolos, pasándolo por correo y que el otro tenga que esperarse que el otro se lo mande y luego ya no tengo tiempo de editarlo y todas estas cosas que suceden en los equipos de trabajo al estar todos, digamos, trabajando sobre un mismo documento que está en línea, colaborativo, como muchas otras plataformas que conocemos, esto también nos lo permite. La otra posibilidad es que tenemos el tema del chat. Todos sabemos que tenemos posibilidad de comunicarnos por WhatsApp, por Telegram y por otras aplicaciones, ¿verdad?, de comunicación con nuestro teléfono o ahora con WhatsApp web y este tipo de cosas. Sin embargo, todas estas herramientas o aplicaciones son de uso personal. Entonces, a nivel de la organización, no tendríamos, digamos, como por decirlo así, un respaldo institucional en el uso de este tipo de comunicaciones. Es decir, no podemos obligar a los compañeros, no podemos obligar a los estudiantes a que participen de chat, de WhatsApp o de Telegram porque eso es una decisión personal si quiero o no estar. Entonces, la posibilidad de trabajar con el chat nos permite poder colaborar de alguna manera y comunicarnos sin necesidad de estar utilizando nuestras plataformas personales. Denme un segundito. La compañera se le cerró la puerta. Bueno, la otra posibilidad es que podemos tener videoconferencias, al igual que lo hacemos con Zoom, y también audioconferencias. Quiere decir que podemos tener nuestro teléfono direccionado de la oficina con directamente nuestra extensión, digamos, con nuestra cuenta de Teams o con la cuenta de la oficina de Teams. De esta manera, se puede trabajar a distancia utilizando el mismo número. Y de esta manera, no hay, digamos, ningún costo adicional para la institución. Esto es algo que se nos había mencionado en días anteriores por Don Henry, que había un costo para la institución en el uso de estas herramientas por estas llamadas redireccionadas. Tal vez, no sé si después ustedes, Luis o Patri, podría profundizar en esto. En cuanto a la seguridad, hay un respaldo, digamos, de seguridad por parte de Teams, porque hay un acuerdo firmado con la institución que hace que se deban cumplir normas internacionales en cuanto a la protección de los documentos y de la información. Esto, digamos, en el uso de todas las herramientas que estén unificadas en Office 365, se incorporan dentro de estos acuerdos y de estos temas que le dan todo el cifrado de los datos. Algunas desventajas, digamos, que tenemos, que son claras y que hay conciencia al respecto de esto, es que al ser una herramienta que incorpora muchas otras oportunidades de trabajar con aplicaciones, puede ser al inicio un poco complejo, ¿verdad? Son muchos detalles, muchas configuraciones las que hay que hacer. Entonces, todo esto para nuevos usuarios puede ser un poco complejo, sobre todo al inicio. Sin embargo, hay una claridad de, digamos, a nivel de institución, de que tenemos que ir adaptándonos a la interfaz, que tiene que haber un tiempo para que nosotros vayamos desarrollando nuestras competencias y habilidades en el manejo de Teams, ir probando, qué sé yo, hacer una llamada, ir probando usar el calendario, probar crear un equipo con algunos compañeros, ir trabajando sobre documentos en OneDrive, y ir haciendo diferentes pruebas con las diferentes plataformas hasta que nos vayamos acostumbrando poco a poco. Y, sobre todo, digamos, el consejo en esta parte es que cuando utilicemos, por ejemplo, el tema de reuniones para algo, no lo usemos para algo muy formal o muy delicado inicialmente, sino que lo usemos primero para algo un poco más, digamos, que nos permita que si nos equivocamos no hay tanta consecuencia, sobre todo a nivel inicial. Es importante que sepamos que es necesario el uso de Internet y que cuando trabajemos de manera offline, también probablemente puede haber alguna necesidad de que se vuelva, digamos, a actualizar los documentos que estamos trabajando si no tenemos conexión a Internet. Esto hay que saberlo. Por otro lado, cuando tenemos colaboración externa con otras personas fuera de la universidad, se debe hacer cierta configuración de los equipos, de los documentos y de los enlaces y demás que se generen para las reuniones y videoconferencias. Esta configuración y esta gestión hay que tenerla clara porque no funciona, digamos, como de manera automática. Hay que configurarla. Otro tema es que podemos tener varias notificaciones. Como ustedes lo ven ahora con esto del chat, en esta capacitación, si empiezan a participar del chat algunas personas, vamos a empezar a tener sonidos de notificaciones. Estas notificaciones se pueden configurar en la campanita. Ahí ahora después les vamos a mostrar cómo. Para que tal vez no nos suenen si estamos en reunión, para que podamos como tener nuestra propia personalización de esas notificaciones. Y bueno, por otro lado, el costo es importante que tengamos claro que la universidad desde hace varios años viene haciendo una inversión en el tema de Microsoft 365 para que los estudiantes y los docentes y funcionarios tengamos acceso, digamos, equitativo a esta herramienta porque en algún momento algunos la compraban a nivel, digamos, personal, otros la adquirían a nivel institucional por aparte para tenerla en la oficina y otros estaban usando Office Libre. Entonces, todas estas dificultades en algún momento empezaron a generarle costos adicionales a la institución y también a las personas y no había, digamos, una equidad en el uso de las herramientas. Entonces, esto es un tema importante a considerar porque si no utilizamos la herramienta, realmente estamos desperdiciando ese costo que la institución está asumiendo desde hace varios años. Bueno, estos son como los aspectos de las ventajas y desventajas. Igualmente, ustedes cuando la empiecen a usar probablemente encuentren otras, pero digamos, a nivel general, esas son como las más generales. En el tema de la gestión de la información y el almacenamiento, yo quería contarles que, bueno, nosotros tenemos posibilidad de usar el buscador de VINT que, si ustedes colocan, ya están logueados, por ejemplo, como en este caso que ya yo estoy logueada con mi cuenta de la Universidad de Costa Rica, ya yo puedo ingresar a VINT.com y ya me va a reconocer. De esta manera, podemos hacer búsquedas muy eficientes en el sentido de que tal vez VINT no es el buscador por excelencia porque obviamente es Google, pero, digamos, no nos van a estar llegando noticias o, digamos, va a ser como más orientado a los objetivos que nosotros tenemos de las búsquedas sin que nos estén generando búsquedas, digamos, predilectas porque hay, ustedes saben que hay publicidad que pagan algunas personas para que se coloque en los primeros lugares su información. En este caso, VINT, digamos, ofrece un poco más de, digamos, de objetividad en estas búsquedas para que sean más eficientes con los objetivos académicos que nosotros tengamos. Además, cuando nosotros ingresamos a VINT, si tocamos este loguito de aquí, vamos a poder ingresar directamente a Copilot y Copilot, bueno, es, por decirlo así, es el ChatGPT 4 Plus que es la versión más actualizada de ChatGPT y lo vamos a poder utilizar, digamos, aquí haciendo las consultas y utilizándolo como nuestro asistente en las diferentes labores que tengamos y también vamos a tener acceso a este, al diseño de imágenes con Dalí 3 que es también la última versión y, bueno, otras posibilidades ya además a nivel personal que tenemos ahí, pero digamos que estas son como las dos más importantes. Esto es importante conocerlo porque tal vez no sé si ustedes sabían que al utilizar este kit de Microsoft tenemos acceso a estas dos posibilidades de usar VINT y de usar Copilot. Además, como lo mencionó ahora Luis, al usar OneDrive vamos a poder utilizar nuestro almacenamiento con un Tera. Entonces, ¿cómo entramos a OneDrive? Bueno, esta es la plataforma. Cuando nosotros nos logueamos en Teams, aquí es donde vamos a, digamos, a ingresar y aquí en los nueve puntitos de la izquierda arriba, si nosotros le damos clic, nos va a aparecer algunas aplicaciones y también nos va a aparecer aquí donde dice Microsoft 365. Vean que aquí está OneDrive. Si nosotros le damos clic ahí, nos va a aparecer todo, digamos, nuestro almacenamiento disponible en esta herramienta. Entonces, aquí, bueno, aquí pueden ver como los documentos que yo tengo y ustedes pueden abrir cualquiera. Entonces, aquí podemos crear carpetas, podemos cargar archivos de nuestra computadora. Entonces, digamos, yo puedo abrir aquí una carpeta, incluso la puedo personalizar para que no se me pierda, le puedo poner color. Aquí tengo una que se llama así, entonces voy a ponerle otro, prueba dos. Puedo subir alguna carpeta de mi computadora. Bueno, estas son las que tengo aquí. Vean que aquí son las que acabo de crear. Puedo subir algún archivo de la computadora, al igual que lo hacemos con otras cosas. Vamos a ver, voy a subir esta plantilla por ahí. De un trabajo ahí que estoy haciendo. Podemos subir carpetas. Entonces, podemos subir esta carpeta. Ahí la va a cargar. Podemos crear cualquier documento directamente. Puedo crear un Word, un Excel, un PowerPoint. Puedo crear cualquiera. Y también puedo compartir. Entonces, digamos, este documento que está aquí, yo lo puedo compartir con cualquier persona de la institución. Entonces, yo aquí puedo poner, digamos, alguna compañera del programa y se lo puedo enviar. También le puedo compartir un enlace y ya la persona va a tener acceso al documento. Bueno, en este caso no le va a dar enviar porque no sé, no recuerdo si este documento era algo o era en blanco. Entonces, bueno, como ven, tenemos esa posibilidad también de la parte del almacenamiento. En la parte de comunicación, Teams o Microsoft 365 ofrece lo que es Outlook y Teams. En este caso, Outlook, que es lo que es el correo, nosotros no lo tenemos habilitado, sobre todo porque ya la Universidad de Costa Rica tiene una plataforma robusta en cuanto al correo. Entonces, no es algo que nosotros ahorita estemos, digamos, necesitando. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es utilizar Teams como herramienta de comunicación. En este sentido, es importante conocer, bueno, pues todas las posibilidades que nos trae y también dentro de Teams está la posibilidad de crear contenido con todas estas plataformas. Yo ahora se las voy a mostrar. Entonces, vamos a ir pasito a paso conociendo un poco la plataforma de Teams. Sí quiero contarles que, digamos, Teams es una herramienta que se basa en el trabajo en equipo. Ese es como el fundamento, ¿verdad? precisamente por eso se llama así. Y lo que busca es que las organizaciones puedan organizar, digamos, equipos de trabajo de acuerdo a cierta lógica. Entonces, ya tendríamos nosotros que ponernos de acuerdo en las oficinas, en los institutos, en las facultades, en las carreras, ¿cómo va a ser esa organización de los equipos? Yo puedo crear mis propios equipos, pero también puedo participar de otros equipos donde me inviten. Por ejemplo, que la carrera haga un equipo donde coloque tal vez logos, donde se puedan ir colocando evidencias de algunas cosas que se necesiten para algunas acreditaciones o demás. Entonces, se puede trabajar de alguna manera colaborativa en equipos y canales que nos va a permitir poder ir, digamos, colaborando con diferentes actividades. Esta es la manera en que está organizado, digamos, Universidad de Costa Rica, los equipos que decidamos crear. Aquí colocamos las personas que van a ser de estos equipos. Por ejemplo, si es de una carrera y hay 30 personas o 40 en esta carrera, entonces aquí irían las 40 personas. Y luego, sabemos que en una carrera, por ejemplo, no todo el mundo hace de todo, entonces estaría el equipo tal vez de investigación, el equipo de proyecto docencia, el equipo de acción social, el equipo de TCU, bueno, no sé, ya ahí se pueden ir generando los canales de acuerdo a los subgrupos, digamos, que se van ya organizando en la misma dinámica de la oficina. Y, obviamente, ahí siempre tiene que haber una persona que probablemente sean los coordinadores o jefaturas que se encarguen de administrar y de dar seguimiento a todos estos equipos. Vamos a ver un poco cómo es esta creación. Entonces, vamos a Teams. Cuando nosotros estamos dentro de la plataforma Teams, aquí a la izquierda aparece, bueno, lo que les decía de la campanita, que es donde podemos configurar aquí las notificaciones. Ahí ustedes pueden configurar lo que es, digamos, reproducir sonidos de notificaciones o que no, ¿verdad? Que se reproduzca sonido de llamada entrante, que esto esté activado, desactivado. Bueno, ya ahí ustedes le pueden hacer la configuración de acuerdo a lo que ustedes necesiten específicamente a su preferencia. También tenemos el chat, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver aquí, ustedes pueden participar por acá. Tenemos lo que son los equipos. Entonces, en esta parte es donde ustedes van a poder, digamos, colaborar con los compañeros y con las compañeras de sus diferentes facultades o oficinas. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades para unirnos a un equipo. Unirnos a un equipo porque nos dieron un código o crear un equipo. Entonces, si yo le pongo unirme a un equipo, aquí me va a decir cuál es el código. Entonces, yo necesito un código para poder ingresar por acá. También hay otros equipos que se han creado de manera pública. Entonces, todos estos equipos que están aquí, cualquiera de nosotros podría ingresar porque se crearon con una cuenta institucional de manera pública. Entonces, cualquiera que quiera ingresar podría ingresar. Vea que dice unirse al equipo, cualquiera podría hacerlo. Para crear un equipo, solamente ahí le damos crear en este iconito equipo básico. Nos va a decir que esta es la manera en que está organizado. Vamos a usar esta plantilla y aquí es donde tenemos que tomar la decisión si va a ser público o privado. Si va a ser público, como les mencioné ahora, cualquier persona de la Universidad de Costa Rica se podría unir. En este sentido, tendríamos que valorar qué tipo de equipo vamos a hacer porque puede ser que tengamos un equipo donde queramos difundir información y que esté pública para todo el mundo. Entonces, puede ser que sí nos sirva que sea público o uno privado que es específicamente para trabajar para trabajar, digamos, en los diferentes lugares donde cada uno se desempeña. Creamos el equipo, le ponemos el nombre. Podemos ponerle una descripción si queremos específicamente, decir, por ejemplo, este espacio va a ser para subir documentos, para subir evidencias, ahí poner como las instrucciones. Y aquí es donde podemos colocar los correos. Si yo tengo que agregar 100 personas, tal vez no quiera agregar las 100 personas ahorita, entonces yo le doy omitir. Igual el equipo se me va a crear. ¿Qué hago yo? Bueno, en los tres puntitos aquí o aquí, ¿verdad? Es igual. Aquí en los tres puntitos yo le voy a dar agregar miembro. Mentira, era aquí, donde dice administrar equipo. Cuando yo tengo acá, entonces voy a ponerle agregar equipo. Claro. Dale. Aquí, perdón. Obtener el vínculo. Era aquí. Disculpen. Obtener el vínculo del equipo. Entonces, una vez que yo tengo el vínculo del equipo, este enlace, yo se lo puedo pasar a cualquier compañero o cualquier compañera y con ese enlace van a ingresar. Si, digamos, ustedes dirán, pero Daisy, yo comparto un enlace, cualquier persona se puede unir. Bueno, no necesariamente porque ustedes pueden, la persona que creó el equipo tiene que aprobar quién se une y quién no se une. Y también, digamos, una vez que ya tenemos personas en nuestro equipo, les voy a mostrar aquí uno que estuve trabajando ayer con un curso. Aquí podemos ver quién está unido. Entonces, digamos, aquí yo tengo estos estudiantes que se unieron. Si alguna persona, yo digo, no, mira, este no es mi estudiante, lo puedo dar X y lo puedo sacar. También yo puedo agregarlo. Si tal vez alguno no se unió, yo lo puedo agregar. Cuando los estudiantes se fueron uniendo, a mí me salía una opción que me decía aprobar ingreso. Digamos, yo le tenía que decir de aceptar. Si yo no le doy a aceptar, el estudiante no está en el equipo, solamente si yo le doy a aceptar. Entonces, desde este punto de vista es más fácil dar a aceptar que crear todos los, agregar todos los correos. Entonces, una vez que tenemos el equipo, tenemos que configurar entonces los canales. El equipo es donde estamos todos. Entonces, aquí, digamos, podemos hacer comunicaciones. Por ejemplo, que haya una reunión de personal. Recuerden, reunión de personal. agregar tal vez aquí el oficio donde se le mandó por correo y también por SIGED y todo esto. Esto nada más lo que hace es como un recordatorio. Entonces, se les adjunta los documentos para análisis previo, por ejemplo. Y entonces, aquí adjuntamos los archivos que queremos que ya se mandaron por correo, pero ustedes saben que igual siempre no está de más tenerlo en varias partes. Y podemos hacer una configuración, digamos, como documentos. Entonces, digamos que yo le quiero resaltar esta palabra. Puedo ponerle iconitos. No sé, ¿verdad? No voy a ponerlo porque tal vez lo que puse no es como... Bueno, digamos que voy a ponerle este. Y lo puedo publicar. Ya una vez que yo tengo aquí, ya tengo mi primera publicación. Las personas que lo ven le pueden empezar a poner reacciones, pueden incluso responder con alguna réplica, etcétera. Esto es como un canal general, digo, como una publicación general de este equipo, solamente donde vamos a estar todos incorporados. Pero, como yo les dije ahora, puede ser que nosotros necesitemos tener subgrupos ya para trabajar. Entonces, yo voy a crear un canal, por ejemplo, que se llame Proyectos de Acción Social o Comisión de Acción Social. Entonces, aquí va a ser un canal estándar. Si pongo estándar, todos los miembros del equipo, es decir, las 100 personas van a poder accesar. Yo tal vez no quiera que todas las 100 personas entren. Si es compartido, puedo compartir el enlace con personas fuera de la Universidad de Costa Rica. Vea que dice que puede tener, cualquier persona fuera puede tener acceso. Y si es privado, solo las personas que yo agregue o que les comparta el enlace se pueden unir. De esta manera, puedo tener como un control de quién, a quién agrego y a quién no. Si es muy importante que digamos, si yo no agregue a esta persona en el equipo, probablemente no la vaya a encontrar en el canal. Eso es súper importante tenerlo claro, porque si la persona no está en el equipo de las 100 personas, no podría tomar una persona ajena y agregarle a un canal, ¿verdad? a menos que lo haya hecho compartido. Eso es importante tenerlo claro. Voy a mostrarles un ejemplo, digamos, específico de un equipo, por ejemplo, el de Protea y que tiene canales de acción social donde tenemos compartidos archivos que vamos trabajando entre las compañeras. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos documentos. Por ejemplo, docencia igual, ¿verdad? Donde tenemos carpetas y donde estamos compartidos para ir trabajando en el avance de diferentes cosas. Por ejemplo, igual investigación. Nosotras casi no hacemos publicaciones, pero eso es un poco como por la misma dinámica de cada oficina, de cada lugar. Eso depende mucho de cómo nosotros queramos administrar este trabajo que vamos haciendo. Por ejemplo, acá hay otro equipo, ¿verdad? Que aquí sí se habla más en la parte de publicaciones. Entonces, esto es como básicamente lo que podemos hacer. Ahora, quiero mostrarles que cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en este equipo, podemos tener la parte de publicaciones, la parte de archivos. Entonces, yo aquí puedo subir. Como les mostré ahora, puedo cargar archivos, carpetas, puedo crear también documentos. Entonces, puedo crear un documento, digamos, que sea, por ejemplo, plan estratégico. Entonces, ideas para el plan estratégico, necesidades de equipamiento. Y ahora que estamos con esto de los presupuestos, entonces, ir generando ahí como ideas, como que todos puedan aportar. Y se va a ir compartiendo para que todos lo puedan ir trabajando y subiendo sus cosas. Adicionalmente, los equipos y los canales tienen este simbolito aquí de más. Si yo aquí agrego, por ejemplo, un calendario, yo voy a poder, digamos, agendar las reuniones que ya tengamos programadas. Entonces, ya yo podría agendar todas las reuniones del año. Digamos que hay una organización muy buena, una planificación muy buena en esta facultad, en esta carrera. Entonces, ya sabemos todas las reuniones del año. Entonces, yo las puedo agregar todas ya. Podría tomarme el ratito de poner todas las reuniones, las fechas y todo. Y automáticamente, digamos, si yo, por ejemplo, pongo una reunión aquí mañana. Unión. De prueba. Digamos que la pongo mañana a las 9.30 y le doy a enviar. Ay, no agregué nadie. Creo que no, por eso fue que no se hizo. De nuevo. Entonces, aquí voy a agregar, por ejemplo, a esta compañera. Voy a poner que mañana a las 10. Y se va a agregar el equipo de prueba. Le doy a enviar. Y ya me quedó aquí agendado. Vean que aquí está publicaciones, archivos, calendario. Si yo me voy a mi calendario que tengo aquí al lado izquierdo, ya lo tengo agendado. Entonces, vean que importante porque se va a ir agendando igualmente. Yo lo agendo aquí. Mira, si se me creó ahora. Yo lo voy agregando aquí, pero igualmente se me va a agregar a mi calendario general. Este es mi calendario personal y este es mi calendario colaborativo, por decirlo así. Este se nos va a agendar a todos los del equipo automáticamente. Es decir, si son 100 personas, a las 100 personas les va a aparecer la reunión. Además, yo puedo tener otra opción que eso lo vamos a crear aquí en el canal. También el canal puede tener su propio calendario. Bueno, esa es otra una consulta que ahorita tengo para el islo del calendario porque no sé por qué no me sale. Vamos a agregar aquí un planner. Entonces, en este planner de equipo yo voy a crear un plan de este, digamos, de proyectos. Entonces, aquí vamos a tal vez poner como tareas y asignárselas a algunos compañeros específicas. Entonces, por ejemplo, puede ser una tarea de planificar el proyecto nuevo de investigación. Se lo asigno a alguna de las personas. Bueno, aquí solo me agregue yo, entonces no puedo ponerle a nadie más y, digamos, ya ahí se va agregando las tareas. Entonces, puedo poner aquí como hacer informe de acción social. y se lo asigno a la persona que, bueno, yo ahí voy designando. Bueno, esto es lo importante es poder ver qué planner nos va a permitir que en las reuniones vayamos generando tareas y que se puedan ir asignando con fechas y a personas específicas. Voy a mostrarles un ejemplo de planner, un planner más avanzado, digamos, en tareas. Cuando tocamos aquí en los nueve puntitos aquí es donde aparecen las aplicaciones. Si no encontramos alguna, podemos entrar a Microsoft 365 y escribir el nombre como yo lo intenté hacer aquí o la puedo buscar directamente acá. Lo que pasa es que a veces aquí no aparecen, solo si uno las ha estado utilizando aparecen. Entonces, a veces hay que entrar a Office 365 y buscarla escribiendo aquí el nombre. Entonces, aquí me aparece el planner y ya, digamos, tengo como las actividades o tareas que ya yo he ido creando. Entonces, por ejemplo, está este proyecto y en este proyecto están, digamos, las tareas que están pendientes, las que ya se han completado y las que están en curso. A veces hay tareas que aunque es una tarea lleva un montón de actividades que hay que ir completando, ¿verdad? Un montón de acciones. Hay, digamos, proyectos que en este caso ya nosotros terminamos, ¿verdad? Entonces, ya las tareas están. Otros que están pendientes, otros que están ya cumplidas. Igualmente, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante de esto es ver que hay una herramienta que nos puede ayudar en la parte de planificación. Así como estas, también tenemos la herramienta todo, que esa nos ayuda mucho en el tema de planificar nuestro día a día. Por ejemplo, en mi caso, no sé, en el caso de ustedes, a mí me gusta siempre en la mañana planificar qué voy a hacer en el día porque si no me disperso a veces en reuniones y cosas y no logro, digamos, lo que era importante para ese día. ¿Puedo asumir tareas que tenga de algún proyecto ya asignado? ¿Puedo, digamos, este, hacer, ir completando tareas? ¿Ves? Entonces, ya por aquí yo puedo agregar, digamos, qué sé yo, reunión con, de equipo si la tengo agendado, ¿verdad? Entonces, todo eso yo después lo puedo ir dando checks y lo voy completando. La idea es que podamos tener una manera de organizarnos en nuestro día a día y esta herramienta está disponible para que nosotros la podamos usar y ir también, como les dije, si vamos usando el planner, ir, digamos, jalando, por decirlo así, alguna de las actividades que tenemos, que tenemos pendientes, por ejemplo, cualquiera de estas. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer de esta? ¿Qué era lo que tenía que hacer de esta? Y la puedo ir asumiendo, puedo ir asumiendo alguna de estas tareas. Bueno, básicamente, estos eran como los ejemplos que les quería mostrar al respecto de lo que es Teams de los equipos, digamos, como las posibilidades que nos permite para gestionar contenido, para poder colaborar, para poder crear equipos y, bueno, está la otra opción del chat. Cuando nosotros trabajamos con Teams, tenemos la posibilidad de chatear y también de hacer llamadas. Entonces, en el lado izquierdo, en el segundo puntito, la burbujita que está aquí, está el chat y aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de conversar con algunas de las personas que nosotros necesitemos hablar. Entonces, aquí podemos buscar a la persona y vamos a buscar a la compañera. Bueno, ella sabe que yo estoy usando esto de ejemplo, entonces, aquí tengo algunas que ya hemos ido construyendo. Pero, bueno, esto funciona al igual que WhatsApp, solo que es una plataforma un poco más completa para hacer cosas como más común, como tipo doc, ¿verdad? Entonces, podemos escribir, nos vemos para almorzar, por ejemplo. Entonces, aquí yo estoy editando esto. Ay, perdón. Voy a subirlo un poco y aquí puedo este, ponerle colorcito, digamos, algo que yo quisiera como resaltar. ¿Dónde te gustaría ir? Entonces, puedo agregarle algún otro elemento. Por ejemplo, si es importante, si fuera más bien algo muy importante como nos surge la firma del oficio para antes del mediodía. Entonces, digamos que esto es urgente. Realmente, como son las 10 de la mañana, digamos, entonces, digamos que le voy a poner que es urgente. A esta persona se le va a notificar, digamos que fuera antes de las 10 para que sea realmente más alarmante. Entonces, realmente a esta persona se le va a notificar cada dos minutos durante 20 minutos para que pueda respondernos y firmarnos el oficio. Por ejemplo, aquí yo podría juntar el oficio si lo tengo o si es de CIGEDY, pues entre a CIGEDY y la persona lo firma. Si no es urgente, es mejor no hacerlo porque realmente se le va a notificar muchas veces a la persona. Entonces, digamos que sea importante que no, digamos que es antes de para hoy, digamos. Entonces, yo lo pondría importante y podría enviarlo. Podría agregarle cualquier otro de estos elementos, ¿verdad? aquí yo puedo agregar piñetas, agregar incluso votaciones, preguntas y respuestas en la misma dinámica y también yo podría agregar más personas a esta conversación. Bueno, voy a mandar este ejemplo y vamos a hacer otra. Voy a agregar aquí, hola, voy a agregar otra persona a la conversación. Cuando yo agrego a otra persona inmediatamente se me hace otro chat donde va a estar Irene y Mariela, por ejemplo. Entonces, yo puedo decir aquí, hola, recuerden traer sus ideas para el proyecto. entonces acá yo le puedo decir que esto puede ser en negrita, que sea con color verde, igual que tenga este símbolo importante, juntar algo, ponerle alguna pregunta, algún emoticón, puedo agregar GIF, puedo agregar stickers, puedo incluso mandar la reunión si no la tengo lista, puedo agregar algún enlace a algún video. Esto, String, es parte de Office 365, entonces todos los videos que estén en OneDrive van a estar directamente relacionados con algún enlace aquí en String, entonces yo lo puedo compartir con cualquier persona de la universidad. Si yo subo un video a OneDrive, ya tengo un enlace para compartir directamente desde acá, no lo tengo que subir a YouTube, no lo tengo que subir a ninguna otra parte, ya lo puedo compartir desde acá. puedo mandarle algún elogio, digamos que nos ha ido muy bien en el avance de las actividades, entonces yo aquí le podría mandar un genial, gracias por tus aportes, no sé, lo que ustedes quieran. bueno, digamos que solo para ella, entonces le doy aquí a enviar, este, y aquí hay otras posibilidades porque bueno, está también la herramienta incorporada de Viva Learning que trae videos, digamos más que todo como de capacitación, que puede ser que alguno de estos nos sirva para el tema que estemos trabajando para algo que del equipo que estemos, que necesitemos mejorar, entonces por ahí yo puedo agregar, mira, este video nos puede ser de interés y etcétera, entonces ya yo podría mandarlo. Tengo la posibilidad también de que si yo le doy click, ya la compañera me contestó, si yo le doy click derecho acá, yo puedo agendar que este mensaje se me envíe mañana o que se me envíe el sábado, bueno, el sábado yo creo que no, ¿verdad? que se me envíe el lunes a las 8 de la mañana o que se me envíe en algún momento específico que yo lo quiera programar, sobre todo para respetar los tiempos en que tal vez las personas, ustedes saben que aquí en la universidad todos tenemos horarios diferentes, entonces si yo lo mando hoy tal vez la persona igual lo va a ver mañana o tal vez yo estoy trabajando en la noche, a las 9 de la noche y la persona ya a esa hora no le gusta que le manden mensajes, entonces yo lo puedo programar. La otra posibilidad es que yo puedo mandar audios o videos, entonces yo aquí podría hacer un video, mandar un video cortito y mandárselo. También si yo lo que quiero es mandar un audio, simplemente cuando estoy aquí le quito la cámara y ya lo que se va a mandar es un audio, aquí yo estoy grabando el audio y se va a enviar el audio, al igual que se hace con WhatsApp, se pueden mandar audios y videos. También yo puedo hacer llamadas directamente, digamos que nos pusimos de acuerdo de que nos llamemos y que hablemos de una vez, entonces yo aquí las podría llamar y podríamos conversar en tiempo real. Voy a hacer la prueba con la compañera que está aquí a la par, entonces digamos yo la podría llamar y ella me podría contestar y ya podríamos conversar directamente, ¿verdad? Entonces, creo que esa es un poco como las oportunidades que nos brinda esta posibilidad del chat, que vean que básicamente es una herramienta de comunicación que nos va a posibilitar comunicarnos con cualquier persona del equipo de una manera muy eficiente y digamos que no le genere un costo adicional a la institución de ningún tipo. Vamos a ver, creo que de mi parte eso sería lo que les iba a mostrar, no sé si se me va algo, pero bueno, cualquier cosita ahí, creo que pueden hacer las consultas en el chat. Muchísimas gracias y le doy el pase a Luis. Gracias. Muchísimas gracias, Heysel. Voy a compartirles pantalla para mostrarles cómo podemos nosotros agendar una reunión. Bien, yo voy a ir haciendo como comparativas entre la herramienta de Zoom y Teams porque es lo que nosotros pues estamos acostumbrados a utilizar y es lo que hasta el momento la universidad disponía, ¿verdad? De la licencia de Zoom. Entonces, voy a ir explicando así, como comparando para que vean que tenemos las mismas funciones e inclusive tenemos como más herramientas ahí disponibles que podríamos utilizar a nivel de reuniones. ya vimos que se pueden crear equipos y a partir de esos equipos ya se pueden enrolar estudiantes o enrolar personas y ya se hace como un grupo colaborativo donde podemos compartir chats, donde podemos compartir un calendario, donde podemos compartir información. pero a veces nosotros necesitamos agendar una reunión y que nada más nos dé un enlace y listo. Entonces, eso también nosotros lo podemos hacer sin necesidad de generar un equipo, un grupo. Eso lo podemos hacer en el lado izquierdo de la herramienta Teams ingresando al calendario. Este calendario es propio de nosotros, o sea, nadie lo puede ver, es personal y la idea de Microsoft es que ustedes integren aquí todas sus actividades, sean presenciales o sean virtuales. Bueno, entonces la idea es que ustedes agenden aquí sus actividades y lo lleven de una forma así como bastante ordenada en ese sentido. Yo voy a hacer una reunión, por ejemplo, para el día de mañana a las 8 de la mañana. Entonces, yo vengo, selecciono el espacio y se nos va a desplegar esta pestaña que se ve acá. La primera opción que nosotros podemos disponer es si es una reunión en línea o no. Entonces, si es una reunión presencial, por ejemplo, que ustedes tienen que ir a una conferencia a un auditorio o tienen una reunión en una oficina o cualquier otra actividad que no requiere un enlace, entonces ustedes desmarcan esta opción y reservan en el espacio dentro de su agenda. Entonces, ustedes vienen, le ponen, le especifican el título de la actividad, los asistentes que están convocados a esa reunión, entonces, como ya lo vimos, el directorio está sincronizado, ustedes pueden especificarle el nombre de la persona y ya de forma automática, primero, se ve si la persona está libre o no. Entonces, el Teams lo que hace es hacer un escaneo de la agenda de esta persona y si no tiene ninguna actividad lo va a marcar como libre. Cuando se guarde estas configuraciones de forma automática se le va a notificar el correo, entonces esa es una de las primeras funciones. Luego, viene el especificarle la fecha de origen, la hora de inicio, la fecha final, la hora final o si es una actividad que abarca todo el día. Y ustedes lo pueden agregar a un canal. Entonces, si esta reunión es, digamos, agendada o dirigida a un grupo, sea al centro de informática o al grupo SICAP o al área de gestión de usuarios, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar ese canal y ahí lo van a publicar. Donde dice agregar ubicación, ustedes pueden especificar cuál es la ubicación donde se va a llevar la reunión. Entonces, si es en un auditorio o si es en una oficina, ustedes vienen y le especifican ahí en dónde es que se está realizando. Y aquí tenemos en más detalles un espacio donde ustedes pueden agregar ciertas digamos actividades o ciertos requerimientos que ustedes necesitan indicarle a la persona digamos detalles importantes. Permítanme un momento nada más. Y ahora sí. entonces les decía que podemos agregar los detalles aquí para poderlo publicar hacia las otras personas o los otros integrantes. Bien, si es una reunión en línea entonces podemos seleccionar el botón de reunión en línea y aquí de forma automática se va a generar un enlace que se lo pueden compartir a las otras personas. En más opciones podemos encontrar las configuraciones propiamente de esa reunión. Entonces, por ejemplo, tenemos la opción de omitir la sala de espera. Entonces, en este momento solo los organizadores y coorganizadores pueden omitir esa sala de espera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los asistentes van a estar en una sala de espera y al menos y hasta que nosotros le digamos ok, ustedes pueden ingresar ya se les va a aceptar en la reunión. Podemos delimitar quién puede presentar o quién puede compartir la pantalla. Entonces, en este caso solo está para que los organizadores y coorganizadores puedan presentar. Entonces, los asistentes o los estudiantes no tienen esa opción por seguridad. Más sin embargo, ustedes se lo pueden habilitar. Al igual que habilitar el micrófono, habilitar la cámara, entonces ustedes pueden venir a especificarle si permiten o le dan el permiso de que la persona pueda habilitar su cámara. Todas las sesiones se están grabando de forma automática, se graban en la nube, van a estar disponibles al igual que en Zoom de dos a tres semanas. Cuando finalice la reunión, a nivel del chat, eso se los voy a mostrar ahorita, la reunión va a generar un chat donde van a encontrar toda la información referente a esta reunión. Entonces, ustedes van a encontrar ahí la grabación, van a encontrar la lista de asistencia, van a encontrar el chat, van a encontrar la sección de preguntas y respuestas, si es una reunión que aceptó el registro. Entonces, todo eso lo van a encontrar ahí. Como les dije, ahí van a encontrar la grabación y se genera un enlace que ustedes lo pueden divulgar contra cualquier persona y esa persona lo va a poder visualizar en línea o lo va a poder descargar. Pueden habilitar o deshabilitar el chat, pueden habilitar la sección de preguntas y respuestas. El chat es como para una comunicación general, como hola, buenos días, buenas tardes. Por acá tenemos esta encuesta que ustedes nos pueden ayudar completándola. Preguntas y respuestas genera una discusión, alias pregunta, y a partir de esa pregunta ya se le generan diferentes o las diferentes respuestas. Entonces, se van agrupando, se agrupan cada una de las preguntas y cuando hacen clic sobre esa pregunta, ya ahí vienen desplegadas todas las respuestas. En cambio, en el chat no, el chat es un chat corrido y existe la posibilidad de que se pierdan ciertas consultas ahí. Igual, en todo caso, ustedes le pueden dar respuesta a un mensaje específico, sin embargo, es muy cansado y es un poco desordenado el estar subiendo e ir buscando cada consulta. Entonces, la recomendación es que utilicen en ese sentido la sección de preguntas y respuestas. Permitir reacciones de enviar aplausos, manita arriba, corazones, todo este tipo de reacciones se pueden limitar para que no sean funcionales para los usuarios. El habilitar salaver de esto se utiliza para producciones que se están digamos haciendo en vivo algún streaming en vivo o alguna conferencia en el cual ustedes ponen un fondo verde y por medio del software vienen y le dicen ok, tengo esta imagen por favor montela sobre todo el fondo verde. Ahorita en este momento yo estoy utilizando un fondo virtual pero lo estamos utilizando a través de la inteligencia artificial de Microsoft entonces ¿qué es lo que él hace? Él lo que hace es tomarme a mí como en primer plano y en todo lo que está en segundo plano detrás de mí monta el fondo virtual lo que pasa es que si yo me muevo o me hago para adelante o para atrás existe la posibilidad de que se vea el fondo o que se me corte un brazo o que digamos aquí en la parte de arriba o en la cabeza o en el headset ahí se vea digamos parte del fondo y con el fondo verde ya eso se cancela y ya no va a existir esos errores a nivel de interpretación lingüística esto es una función que integra Microsoft exclusivamente para charlas o conferencias en el cual yo tengo un expositor que solo habla inglés por ejemplo y le hicimos la invitación para que diera una charla aquí para la universidad pero los estudiantes solo hablan español entonces Microsoft lo que va a tomar es el audio del expositor que está en inglés lo va a traducir por medio de inteligencia artificial y al estudiante se lo va a desplegar como si fueran subtítulos en español entonces el estudiante ya está escuchando en inglés pero los subtítulos se lo están viendo en español las transcripciones eso es que se genera un documento un word en el cual todo lo que se esté diciendo de forma literal está siendo transcrito a ese documento entonces va a asociar el nombre de la persona con lo que dijo y en el momento en el que lo dijo no es preciso como toda tecnología no es perfecta siempre va a existir un margen de tolerancia mas sin embargo nos facilita digamos nuestras funciones por ejemplo al momento de levantar actas ya no tienen que estar escuchando una grabación de 3 o 4 horas entonces nada más habilitan el Teams el Teams se encarga de tomar ese audio y transcribirlo y al finalizar la sesión ya le genera un documento y ya es mucho más rápido el leer el documento ya que está transcrito y hacerle los ajustes que sean necesarios porque como les dije la tecnología no es perfecta y siempre va a existir digamos la necesidad de una intervención de un humano ahí para que hacerles los ajustes entonces esas son las opciones que tenemos en reunión podemos hacer reuniones recurrentes eso es para también asociado las clases no sé que todos los jueves o todos los viernes a las 8 de la mañana tenemos clases entonces nosotros podemos configurarlo para que sea una reunión recurrente que inicie digamos el primer día del semestre por ejemplo que se repita una vez a la semana tales días y ya ponemos aquí la fecha de finalización del curso entonces que va a hacer Teams primero va a reservar ese espacio durante no sé el semestre entonces a nivel de la agenda personal de ustedes va a reservar ese espacio y luego va a generar un único enlace que ese va a estar disponible para los estudiantes entonces ustedes no van a tener que estar generando enlaces cada semana sino que con ese único enlace ya se van a poder conectar a todas las reuniones ahora nosotros podemos admitir o configurar un registro esto es para más que todo para conferencias o charlas que se den digamos hacia cualquier persona ya sean de la comunidad o fuera de la comunidad universitaria y que ustedes necesitan llevar un control de las personas que se inscribieron que están interesadas en esa charla entonces ustedes la habilitan esa opción de forma automática se les va a generar un sitio web interno de Teams en el cual ustedes configuran el título la fecha de origen la hora de origen la fecha final la hora final en donde se está efectuando esa reunión en este caso en Teams añaden una pequeña descripción de la conferencia y añaden los oradores entonces aquí pueden especificar la persona el speaker que va a estar dando la charla una pequeña biografía de ese speaker y aquí por defecto Teams le va a solicitar a la persona que ponga su nombre su apellido y su correo electrónico pero a veces surge la necesidad de hacerle alguna otra pregunta alguna otra consulta al asistente ¿verdad? ¿en dónde vive? ¿en qué organización trabaja? ¿cuál es el puesto que desempeña en esa organización? o alguna otra pregunta personalizada que es exclusivamente de la escuela o de la unidad entonces aquí ustedes pueden añadir una pregunta ya sea por entrada o sea que la persona tenga que escribir su respuesta o bien que la seleccione de forma predeterminada un evento estilo webinar acepta mil personas sin embargo este número se puede modificar hasta 10 mil personas entonces esa es una de las ventajas de contar con este este licenciamiento de que ya no tienen que hacer una solicitud a informática reservando la licencia de webinar sino que ahora todas las cuentas sea estudiante o sea administrativo tienen la función de generar un webinar nos han hecho las consultas de que cómo se hace para hacer una transmisión en vivo eso es por medio de una aplicación ahorita lo vamos a ver que yo a una reunión yo le puedo añadir diferentes aplicaciones pero ahorita estamos en fase de pruebas entonces apenas tengamos la documentación se la vamos a compartir a todos para que vean cómo es que se hace un streaming por facebook o por youtube voy a agendar la reunión y vamos a hacer clic en enviar bien ya una vez que se agende la reunión aquí vamos a poder visualizar el espacio que se reservó esto yo lo puedo editar si surge la necesidad de ampliar o de cambiar las fechas ustedes no tienen que borrar la sesión y volverla a agendar simple y sencillamente ustedes pueden editar estos parámetros y el enlace sigue siendo el mismo de forma automática en la reunión les va a generar un chat que en este caso está en blanco porque esta sesión aún no ha iniciado les va a generar también un registro de asistencia ahorita les muestro ya un registro de asistencia que fue utilizado en otra sesión pueden configurar pizarras interactivas entonces ustedes antes de la clase pueden agregar una nueva pizarra donde pueden configurar algún diagrama o poner algún post-it o algo similar así entonces por ejemplo voy a configurar una nueva pizarra y aquí ya ustedes pueden cargar los diferentes templates que están ahí entonces si quieren hacer alguna lluvia de ideas o algún diagrama de flujo o quieren simple y sencillamente plasmar sus temas en una pizarra o sea lo pueden hacer por medio de esta aplicación lo guardan y el día de la clase ya simplemente lo muestran no lo tienen que hacer en vivo igual tenemos la sección de preguntas y respuestas que eso fue algo que se habilitó si ustedes ven aquí en la parte superior derecha encontramos una pestaña que dice agregar más y se nos va a desplegar este marketplace esa es una de las funciones de Teams que incorpora aplicaciones para poder potenciar sus funciones entonces tenemos aplicaciones que están desarrolladas por Microsoft que esas son las que nosotros recomendamos que utilicen pero también pueden encontrar aplicaciones de terceros que son gratuitas y aplicaciones de terceros que son de paga entonces aquí los invito a que revisen todas las aplicaciones que están disponibles y ustedes hagan su propio listado de aplicaciones que les pueden ser funcionales para poder llevar a cabo sus clases sus reuniones o sus charlas una cosa que si nos han solicitado bastante son las encuestas en Zoom ya lo trae de forma predefinida ya dentro de sus aplicaciones sin embargo en Teams tenemos que agregar esa aplicación para poder realizar encuestas o cuestionarios en vivo entonces la aplicación para encuestas se llama Pulse voy a agregarla para que ustedes vean cómo es que se configura una encuesta bien aquí agregamos una encuesta agregamos la aplicación de encuestas que se llama sondeo y en la parte superior izquierda podemos encontrar un botón que dice nueva encuesta entonces aquí para poder agregar una encuesta podemos seleccionar que sea de opción múltiple o sea que cualquier persona puede dar su criterio su respuesta y no hacer calificable o pueden agregar un cuestionario entonces en el cuestionario ustedes configuran las preguntas y las respuestas que son correctas y ya cuando finalicen ese cuestionario de forma automática se les va a autocalificar si quieren realizar una encuesta sería la opción de opción múltiple en la cual ustedes especifican la pregunta y las posibles respuestas ustedes pueden hacer un registro de estas preguntas ya sean de forma anónima o que la respuesta vaya asociada a la persona entonces ustedes pueden habilitar esto una vez que ya hayan configurado la pregunta y la respuesta hacen clic en guardar y ya ahí lo pueden tener ahí ya configurado ahora vamos a ver ahí ya está guardado entonces cuando ustedes inician la reunión del lado derecho se les va a desplegar estas preguntas y cuando ya estén listos hacen clic en iniciar y ya se van a recopilar las preguntas eso era lo que les quería mostrar con respecto a las encuestas ahora les estaba mencionando que en chats ustedes van a encontrar chats asociados a la reunión entonces ustedes ven aquí yo puedo visualizar todos los chats que están en esta sesión puedo visualizar los archivos que se están compartiendo en este momento entonces ya se compartieron las capturas se compartieron el manual el proceso de restablecimiento de contraseña podemos encontrar la asistencia entonces aquí bueno cuando se finalice la sesión va a estar ahí disponible voy a mostrarles una sesión que ya está finalizada si ustedes ven aquí se genera la grabación también en los tres puntos van a poder encontrar el botón de obtener vínculo para poder compartir ese enlace en asistencia ya como esto es una reunión que finalizó entonces aquí van a poder visualizar el nombre de la persona la hora en la que se unió la hora en la que se salió cuánto tiempo permaneció en la sesión y si esa persona ingresó o sea se salió por error o porque se le pidió la conexión y volvió a ingresar entonces se genera otro registro entonces ustedes pueden ver realmente si sus estudiantes estuvieron conectados y cuánto tiempo estuvieron ahí conectados entonces esto es lo que pueden visualizar aquí ah bueno y el tema de la transcripción también si ustedes ven se genera un archivo y este archivo aquí especifica todo lo que se está diciendo de tiempo real y estos archivos también los pueden descargar entonces aquí pueden ver el contenido de la asistencia pueden ver la transcripción que la pueden descargar o la pueden eliminar y aquí tienen acceso a la grabación bien ahora les voy a mostrar cuáles son las funciones que tenemos disponibles dentro de la de la llamada de la llamada como tal dentro de la llamada podemos encontrar la sección de chat en la cual ya yo veo que aquí están están participando bastante entonces aquí envían un mensaje pueden enviar emojis pueden enviar gif pueden enviar stickers entonces ahí pueden enviar lo que ustedes lo que ustedes deseen en la sección de preguntas y respuestas como les dije aquí se genera una discusión aquí ustedes realizan la consulta o la pregunta y ya la persona que está moderando le da respuesta ya sean de forma escrita o de forma verbal en gente vamos a encontrar todos los participantes si ustedes ven aquí están deshabilitados tanto el micrófono como la cámara más sin embargo si yo deseo que una persona tenga acceso al micrófono o la cámara yo se lo puedo permitir puedo convertir a esta persona en moderador entonces si por alguna razón yo quiero que la persona exponga o que la persona ya se encargue de la sesión yo lo puedo promover a ese rol o bien expulsarlo de la reunión o de la sesión puedo levantar la mano esa es una de las funciones que integra Teams también el levantar la mano y ya una contabilidad de cuántas personas la han levantado entonces por ejemplo doña Nidia tiene la mano levantada ella dice que la levantó de primero y después que lo llevo la levantó de segundo entonces a ella yo llevo un control de quién participó y ya yo sé a quién se le la palabra primero puedo enviar las reacciones manita arriba corazones aplausos eso es como para motivar al expositor digamos en ese sentido si ustedes están de acuerdo digamos con lo que la persona está diciendo en vista estas son unas vistas que pueden configurar cada una de las personas esto no se configura de forma global esto se configura en cada equipo en cada ordenador en el cual pueden tener una vista de galería que todas las personas se vean en cuadritos la vista de orador en este caso es la última persona o la persona que está hablando que está en primer plano en modo conjunto aquí él toma mi pantalla o sea mi cámara y me sienta en un espacio de un auditorio ¿verdad? para hacer la sesión un poco más interactiva en ese sentido tenemos al igual que en Zoom salas si ustedes necesitan reunir al grupo para que haga una tarea haga una exposición realice una investigación en periodo de clase ustedes pueden crear las salas que quieren y lo pueden configurar para que se define de forma automática o lo agreguen de forma manual entonces ustedes vienen y aplican esas configuraciones y ya tienen los subgrupos ya cuando ustedes determinan que ya finalizó el periodo de reunión entonces ya ustedes cierran las salas y devuelven a las personas como les dije Teams integra aplicaciones de terceros entonces ustedes pueden potenciar la aplicación a través de estas apps que están aquí en Marketplace y ustedes pueden agregar la la aplicación de encuestas ahí ya la estamos agregando y ustedes pueden configurar sus encuestas en tiempo en tiempo real o sea en vivo entonces ya se agregó la encuesta voy a iniciar de una vez la encuesta y ya de forma automática a cada uno de los integrantes se les va a despliegar una ventana emergente en el cual ustedes van a poder ir recopilando todas las consultas ahorita en este momento yo lo puse de forma anónima entonces los resultados van a ser a nivel porcentual, entonces el 70% de los que votaron marcaron que sí, el 22% marcaron que no un total de nueve respuestas recopiladas y ya cuando la votación cumplió su tiempo máximo entonces lo que hacen es cerrar el sondeo desde más opciones dentro de la encuesta y ya van a tener disponibles los detalles de la respuesta para poderlo visualizar dentro de la sesión o bien dentro del chat de la reunión van a poder encontrar esa encuesta que está aquí entonces ya ustedes vienen y pueden visualizar todas las preguntas que se dieron tenemos el botón de cámara en el cual yo puedo integrar fondos virtuales, ya sean propios en el botón de agregar nuevo, yo puedo agregar un nuevo fondo virtual o utilizar los que vienen de forma predefinida dentro de la aplicación tenemos el botón de habilitar o apagar el micrófono y tenemos el botón de compartir ventana entonces bueno, eso sería un resumen de cómo programar una reunión y cómo utilizar las llamadas por DTEAMS en nuestro equipo igual toda esta información yo sé que es bastante y es abrumador en ese sentido pero toda esta información la van a poder encontrar en el manual que las compañeras les han estado compartiendo al chat entonces de mi parte agradecerles su atención y yo de mi parte ya estaríamos entonces le cedo la palabra a Hazel o a Melissa Meli estás en mute, cualquier cosa gracias muchísimas gracias Luis doña Hazel se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso pero de igual forma le agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado a lo largo de todas estas capacitaciones vamos a abrir el espacio para consultas hemos intentado abarcar la mayor cantidad de consultas posibles por medio del chat pero si alguna persona quiere participar puede utilizar la acción de levantar la mano para cederle la palabra o si hay alguna consulta todavía pendiente en el chat que no hayamos contestado la pueden reenviar tenemos con la mano levantada a doña Nidia no sé si se le quedó levantada el ejercicio anterior pero ya tiene permiso para activar su micrófono doña Nidia si está por ahí ya puede activar su micrófono ya bajo la mano seguro se le había quedado del ejercicio anterior vamos con doña Indira ya tiene permiso para activar su micrófono también me escuchan sí correcto adelante nada más quería saber si esta si toda esta presentación se nos va a proporcionar también en video o en un link porque yo necesito tiempo para ir practicando al mismo tiempo lo que se nos va explicando y de esta manera entenderlo mejor porque aunque la explicación fue fue muy explícita y se entendía creo que es como en la práctica que uno aprende más entonces quería saber si es posible y otra preguntita es que si va a haber algún tipo de de correo certificando que si estuvimos en la reunión o algo así muchas gracias me gusta le contesto yo sí al finalizar la sesión en el transcurso de la tarde les vamos a compartir vamos a colgar esta grabación en el canal de YouTube y yo les voy a compartir el enlace a la lista de personas inscritas para que lo puedan consultar de igual forma cuando finalice la reunión la grabación va a quedar disponible por siete días en el chat para que la puedan consultar y les estaría enviando nuevamente junto con la grabación el manual de uso que recoge la mayoría de temas que hemos visto hoy y la otra consulta creo que me faltó una consulta por abarcar si es si vamos a tener algún tipo de correo certificando o tal vez esa no es la palabra pero constatando de que si estuvimos en la reunión no estamos enviando correos de confirmación pero si para efectos de sus unidades necesitaran se les puede facilitar la lista de asistencia verificada yo si necesitaría para mi unidad porque tuve que hacer una consulta estar en la reunión entonces si me interesaría como que vean que de verdad si estuve en la reunión y no haciendo otra cosa ok perfecto si gusta yo me pongo en contacto con usted después de que terminamos la reunión maravilloso muchas gracias con gusto voy a leer algunas que tengo en el chat también consultan si se pueden interconectar las agendas por ejemplo con el google calendar si en este caso si se pueden integrar hay dos formas por medio de una app y un tercero entonces ahí sería investigar hay bastantes aplicaciones las cuales hacen esta tarea o bien directamente desde la plataforma de microsoft pueden iniciar sesión en su cuenta de gmail e integrar los dos calendarios pero únicamente son calendarios personales calendarios que están configurados en equipos o en grupos no se podría hacer una integración gracias Luis la siguiente consulta es un segundo si se puede agregar una lista de correos a un equipo de un solo tirón sí ahí sería por medio de un excel en cada una de las celdas se especifica cuál es el correo electrónico y lo puede pegar directamente en el espacio correspondiente para agregar los correos o si no también permite la división por comas si no me equivoco entonces también en excel se podría configurar una única celda que incorpore todos los correos divididos por comas y se pegan directo perfecto la siguiente es las grabaciones no se pueden bajar a la computadora de una para el uso posterior docente en este caso las grabaciones que quedan en el chat me parece que no se pueden descargar pero la grabación de youtube si va a quedar siempre disponible entonces pueden acceder a ese enlace y compartirlo en caso necesario si es a esta reunión como lo dice Meli si están restringidos así pero si ustedes van a hacer reuniones donde son los moderadores o en este caso serían los docentes ustedes si pueden descargar esas grabaciones para que lo guarden ahí de sus clases Meli si me permites ahí también agregar para la consulta de don Melvin Campos cuando se refiere a agregar a bastante gente de una sola forma o de un solo tipo como bien dicen también está la posibilidad de compartir el enlace y creo que hasta un código ur el visa ahí me confirma para distribuirlo y así digamos son las cada una de las personas en este caso los estudiantes los que pueden encontrar directamente el equipo y entonces se unen también para que esa función no le quede tan directamente solo al profesor el profesor puede compartir en la clase el enlace para que se unan perdón le voy a habilitar el micrófono a don Melvin que fue el que hizo la consulta y me imagino que querrá agregar algo más don Melvin ya tiene permiso para activar su micrófono ya se lo habilitamos debería aparecerle la opción para activar el micrófono y si tiene algún problema igual nos lo indica por el chat entonces Melvin habilita el micrófono tenemos una consulta de parte de don Leonardo Sancho Sancho Dobles que dice hasta cuando se va a poder utilizar indistintamente Teams consume en la universidad y es importante mencionar que Zoom precisamente se va a mantener activo ya se está en proceso de renovación y se va a seguir utilizando para la docencia la intención del centro es brindar ambas herramientas para que sean uso de la parte docente en la institución entonces a nivel de docencia pueden seguir utilizando Zoom y Teams en ambas herramientas cada docente tiene la libertad de escoger digamos cuál sería la la herramienta que mejor lo utiliza gracias Jairo la siguiente consulta de doña gloriana quería ver si podían repetir en qué parte era que se podían incorporar otras cuentas adicionalmente de la UCR Luis tal vez si podemos retomar ese proceso cuál sería la consulta disculpa sería incorporar otras cuentas adicionalmente de la de la UCR me imagino que a la hora de tener más de una cuenta en el Teams ok voy a compartir pantalla eso sería directamente en la parte del perfil y aquí en la parte superior derecha vamos a encontrar un botón que dice agregar otra cuenta entonces ahí sería donde se vinculan ok perfecto don Melvin voy a hacer otro intento de habilitarle el micrófono ahí se encuentra nuevamente habilitado y vamos a continuar con otra consulta de don Leonardo que dice en docencia entiendo gracias para efectos de reuniones de comisiones y otras como asambleas en ese caso entiendo que aplica de la misma forma al estar renovadas las licencias las van a poder seguir utilizando ahora si Teams tiene más facilidad con las transcripciones y para las comisiones y asambleas entonces se recomendaría el uso de Teams para que precisamente la redacción de las actas sean más sencillas uno tenía hasta hace poquito tiempo la opción de transcribir las sesiones en español solo en inglés y el mecanismo que utilizan para hacer las transcripciones no es confiable por decirlo de alguna forma o en comparación con Teams y Teams hacen mejor las transcripciones entonces por ahí va a facilitar digamos lo que son las transcripciones de la sala que perfecto parece que don Melvin tuvo problemas para habilitar el micrófono pero si gusta me puede dejar en el chat la extensión y yo me comunico después con usted creo que estaríamos entonces con las consultas reiterarles el agradecimiento por sacar el espacio por mostrar el interés de aprender más sobre estas herramientas y de parte del centro de informática en caso de que surjan consultas posteriormente nos pueden escribir al c5000 arrobaucr.ac.cr y en el transcurso de la tarde les haremos llegar la grabación muchísimas gracias y que tengan un excelente día muy buen día hasta luego chau